Arianos, es una semana de limpieza, de renovación. Va a ser una semana exitosa espiritualmente, que es el objetivo de la vida. Para Tauro, el plano de las actividades va a estar con mucho movimiento, con novedades. Para Géminis, discusiones amables, con buenos resultados, laboralmente o en los negocios. Para Cáncer, armonizarse, por favor, tratar de dejar las emociones y usar la capacidad de la razón. Para Leo, es una semana oportuna, para arreglos, para firmas, es una semana con actividad, para los leoninos. Para Virgo, los mejores días del mes, 29, 30, 31. Apoyos, comienzos, trámites exitosos, para el amor, como una novedad importante en el plano familiar. Librianos, sentarse a hacer números. Si se sientan a hacer números y organizarse, van a ver que van a poder hacer y aplicar ideas que tienen pensadas de una manera muy positiva. Para Scorpio, equilibrio y razón. La pasión va a estar como más calma, me sirve para poder decir desde la sinceridad, la tranquilidad, las cosas que estoy esperando decir en el plano afectivo. Para Sagitario, éxito en las actividades, ¿eh? El amor, este Venus los enamora, ¿qué les puedo decir? Para Capricornio, van a dejar de lado algunas cuestiones del corazón. Van a querer apurar cosas, van a estar muy ocupados realmente. Para Acuario, es una semana oportuna, bastante ocupada, pero con proyectos o con situaciones que van a poder terminar definiendo muy bien Acuarianos. Para Pisces, 29, 30, 31. Va a ser una trabajosa cuestión emanada por esta luna que los va a poner con un poquito de cansancio, les va a generar ganas de estar sentados. Buena semana para todos, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!